El Día Mundial por el Trabajo Decente se celebra este año en medio de una profunda crisis de la que los sindicatos quieren salir sin perjuicios para los trabajadores. Esta mañana en Burgos, UGT y Comisiones Obreras hacían un llamamiento a los representantes políticos y a la COE para que trabajen por una reforma empresarial. Todos sabemos que aquí en este país hay grandes empresas que son muy buenas, que son muy competitivas, que tienen buenas tecnologías, pero hay otras muchas que en ese aspecto son todos deficitarios. No tienen ni tecnologías, ni tienen formación, etc. Y si queremos cambiar el modelo que tenemos en este país, el modelo productivo y el modelo económico, lo que tenemos que hablar es de una reforma empresarial y no de una reforma laboral que perjudique los derechos de los trabajadores. Desde Comisiones Obreras hablan de inflexión cuando se refieren al papel de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en las negociaciones del Pacto por el Empleo, un acuerdo, dicen, al que se debe llegar de forma urgente. El estupamento de la situación económica es muy preocupante, pero es más, en este momento la patronal a nivel nacional, la COE en estos casos, está bloqueando más de 1.500 convenios colectivos, y en esta provincia de Burgos tenemos más de 10 convenios, en este momento la patronal está intentando, creo que provocar una situación bastante complicada, y esperemos que en estos días que ha empezado la Mesa de la Unión Social, cambie de postura. Los sindicatos defienden un cambio estructural que aumente y mejore los derechos de los trabajadores para poder salir reforzados de la crisis económica.